Después de casi un mes de estar desaparecido, sigue la búsqueda de tres jóvenes que viven en la localidad de Usaquén, en el oriente de Bogotá. Valina Chantré, ¿qué es lo último sobre este caso? ¿Qué más se sabe? Catalina y televidentes, muy buenos días. Pues lo último es que las autoridades han dicho que van a dar una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quienes den información que permita ubicar a estos tres jóvenes. Brian Montaña, de 17 años, Mauricio Castillo, de 16, y Juan Esteban Moreno, de 14. A esta hora me acompañan los familiares de estos tres menores de edad que están desaparecidos desde el pasado 22 de febrero. Vamos a hablar inicialmente con el señor Germán, usted es el padre de Brian. Cuéntenos con esta recompensa, ¿qué les han dicho las autoridades? ¿En qué va esta investigación? Bueno, primero que todo, muy buenos días. Tuvimos una reunión ayer con las autoridades. La investigación, pues ellos dicen que ahí va, que tienen cosas, pero en sí en sí no nos han dado ninguna respuesta. Esperamos que con la plata, como se dice, con la recompensa, ojalá tengamos informes de los muchachos. ¿Ustedes qué les han pedido a ellos, el tema de las cámaras de seguridad? ¿Qué les han dicho que se ve, digamos, en otras cámaras que de pronto ellos hayan revisado? Estamos al tanto de eso, estamos insistiéndoles sobre manera de las cámaras, de las cámaras, de que alguna cosa deben detener, alguna cámara. El carro no salió ni se desapareció así nomás. Alguna cámara debe mostrar algo, debe dar algo. Bien, aquí también me acompaña la mamá de Mauricio Castillo. Ellos están, ya se cumple prácticamente un mes desde que ellos se desaparecieron. Recordemos un poquito en dónde estaban ellos y qué estaban haciendo. Mi hijo trabajaba en el comunal, estaban trabajando los tres, los dos menores que estaban con él también, lo estaban acompañando. Y desde las 6 y 45 que vemos la última cámara, no volvemos a saber nada de ellos, no contestan el celular, nada. Y no tenemos noticias ni chica ni grande de ellos y no más. Bien, pues el día de hoy, lamentablemente, los familiares de Juan Esteban Moreno nos pudieron acompañar. Según nos cuentan aquí, pues tuvieron unas afectaciones en su salud y de hecho usted nos estaba comentando, don Germán, que han tenido, han necesitado acompañamiento psicológico en todo este proceso, ¿no? Efectivamente, esto ya se vuelve un problema no solamente de cansancio, sino muy psicológico. Estamos al tanto, ya hablamos, o sea, nos comunicaron de integración social y derechos humanos, a ver cómo nos hacen acompañamiento a la familia. Los niños están demasiado preocupados, se les nota, ellos lo demuestran con otras acciones. Uno de papá no duerme, el esposo de la señora Carolina que no pudo venir, el papá de Juan Esteban está bastante afectado también. Bien, pues eso es lo último sobre este caso. Una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quienes den información sobre estos tres muchachos que permita ubicarlos. Esta es una investigación que adelanta el CTI de la Fiscalía con un acompañamiento de la Policía de Infancia y Adolescencia y el GAULA. Este es el reporte desde el Nororiente de Bogotá. Valeria Chantré, Noticias Caracol.